¡Suscríbete al canal! Para los que estén viendo este primero Al inicio cuando vi las bolsitas Empecé a agarrar, la señora dijo que no estaba vendiendo por bolsita Que estaba vendiendo las cosas Como que los accesorios por individual Pero como vio que los agarré todos Y siempre le compro a esa señora cosas Dijo, ¿sabes qué? Te los voy a vender así Y ya me dio como que un precio por cada bolsita Pues sí, se los compré Así que bueno, pues les voy a mostrar Y hoy vamos a estar abriendo Esta bolsita Que es una de como 12 Que le compré Así que bueno, en los próximos videos En los próximos días estarán viendo los demás Pero bueno, vamos a empezar Y bueno, lo primero que viene es este ¡Ay, vean! Fíjense que yo cuando lo vi así dentro de la bolsa Pensé que era como un refresco Pero no, se supone que es como una pecera Vean, porque es así Y lo trae como que los pecesitos adentro Es como un cartoncito lo que trae en realidad Pero se supone que es como una pecerita ¡Está bien bonito! ¡Qué padre! ¡Qué padre! ¡Ese está muy, muy padre! Ok Viene también una bolsita Así como cafecita O color cobre, algo así Viene un portarretratos Ese está muy padre Este portarretratos nunca lo había visto Está muy padre Viene este Que de este tengo uno muy parecido Pero la parte de abajo, la base o el plato Es, me parece que en azul Está muy padre ese Viene un teléfono ¡Este está padre! Yo siempre quise un teléfono así Y mi mamá nunca quiso comprar uno Porque se le hace que yo lo iba a quebrar bien pronto Entonces nunca quiso comprar uno Pero sí se me hace muy padre Y vean, este Que viene siendo un este ¿Cómo se llaman eso? ¿Binoculares? ¿No binoculares? Y esto supongo que es una laptop ¡Ay sí vean! ¡Una laptop! ¡Ese está padrísima! Y vean, están viendo mascotas ¡Ay esta está bien bonita! Ese está súper padre Esto es una laptop Viene como un refresco O un agua Una botella grande de agua Un sartén Así Está un poquito de daño acá Pero bueno, no pasa nada Está bonito ¡Ay vean estas! Son unas papas ¡Ay traía el cuatorado aquí! A ver, ya se lo quité Vean, son unas como unas papas Yo tengo uno que trae papas Pero estos Está padre porque traen como queso O algo Vean estos Nachos a lo mejor Ese está muy padre Eso me gustó Viene una bolsita Y esta es una bolsita en rosa Un refresco O una bebida Y viene otra más Es idéntica Viene esto Que es como un broche Supongo que para el cabello de Barbie Voy a entrar El ave de Barbie Trae esto Viene esto Supongo que es para que juegue la mascota Un poquitito Y un hueso Sí, entonces yo creo que sí Porque vean Viene un hueso también Es para las mascotas Viene esto Que es como un Este Una florecita Una copa De hecho ya abrí otra bolsita Y me había salido otro igual de esos A ver, viene otra botellita de estas Viene esta Esta bolsita Y viene esta Un rojo Y viene este Este también ya me había salido en otra bolsita Porque Este sí recuerdo Que me salió Es como una almohadita de marinero Y luego viene este Supongo que es de algún Carro De alguna camioneta de Barbie Vean Es como si fuera Un espejo Ahí vean El platito Para los perritos Y trae un huesito Y viene este Que no tengo idea que es Pero podría ser así como un florero Pero vean Trae un agujero atrás Entonces no sé Viene este Vamos a ver si se abre Creo que sí Vamos a ver Ah, sí se abre Pero no trae nada Supongo que era como un compacto Pero vean Está muy bonito Como de todo de brillo Vienen unos lentes Bueno, de hecho vienen dos Vienen unos en morado Y vienen unos en gris Son como transparentes los dos Un platito Una palita Así para la cocina Una basurita aquí Así Sí, nada más como una basurita Una pizza Esa está padre Vamos a ver si Vamos por aquí Sí, vean Una pizza Está muy padre Una pizza Viene Ah, esa está muy padre Vean Es como una Como un cucharón Así como para cuando se hace la sopa Y luego así para servir Ese está bien bonito A esta me gustó Viene otra flor de estas Vamos a poner estas acá Que traen como cabellos y todo Son como de velcro Y traen basurita Viene esto Que podría ser algún tipo de Jarrón o florero Este es como un Este Como para servir así Como una copita Bueno, una copita Como un este Como para cuando cocinas Y luego necesitas Como que sacar el agua Porque vean Trae así Como que líquido Así de la comida Like a pig A pig Y vean Viene un vasito Ah, este está muy bonito Vean este vasito Como si fuera de cristal Viene esto Ay, este que bonito Vean este Es para sacarle Es un sacapuntas Y realmente le puedes dar vuelta Aquí atrás Vean Aquí metes Se supone el lápiz Y ya ven que los sacapuntas Traen así acá abajo Para este Donde se llena así de basurita Y luego ya le tiras Lo sacas Y realmente se sale Sacas así para tirar La basurita Pero vean Realmente es un sacapuntas Ay, este está bien bonito Este va a estar genial Para mi tacito de cuerpo Me gustó Viene esta Como un vasito Un tazoncito Una tacita Viene supongo que el lápiz A ver, que abre el lápiz Aquí Ay, sí, vean Se supone que le metes aquí El lápiz Y luego le das Vuelta Oh, that is so cute Bueno, aunque este No creo que sea lápiz O será lápiz Ah, sí A lo mejor así A lo mejor este es el par de arriba No sé No sé Viene Ay, mira Viene una salsa Mira, vienen ahí los chiles Es como una salsa picante Eso está muy bonito Viene otro Como tipo jarrón Un desayuno Vean, pues vienen Como unos ¿Qué será esto? Como una verdura Unos huevos Y no sé ¿Qué será esto? ¿Como una carne? No sé Es una merienda Una comida Viene este Que es como un sándwich De este ya me había salido uno Este sí me acuerdo Que tengo uno idéntico Esto no sé ¿Qué es? Un platito Podría ser Una capita Un Un gancho Para el rojo Y viene también Esto Que trae como Cabello Vamos a quitárselo Ahí está Esta que es como No sé Algún Alguna cosa para el baño Alguna crema O una cosa así Este Que de este me parece Que tengo uno también Viene siendo así como Para el jabón O la crema Para poner en Como que en el lavabo Un Hair dryer Secadora de cabello Un refresco De limón Eso está padre Me gusta Está pesadito Este Que es como Un Un diario Un libro Una comida Ay Ay vean esto Ay vean esto que bonito Viene unos cuernitos Y viene esto Como un Que será Pan O algo así O no sé No sé que será Pero está bonito Viene esto Viene un perfume Vienen dos De estos Y estos son Este Teléfonos Vean eso Estos están padres Vienen dos teléfonos Y Son diferentes De hecho Este Vean Este trae así como Que los números Acá arriba Y este Es así como Tipo como los Tipo como el iphone Pero Este Se abre Estos están padres Son dos teléfonos Celulares Diferentes Viene esto Que es para poner En la mesa Eso está Padre Vean Es este Como la servilleta Y luego viene así Como que El El Como se le dice A esto Las rosquitas Esas que se les pone En las servilletas Para hacerlas Ver bien elegantes Napkin holder Un Collar Me recuerda Al collar De Vilma De los Picapiedra Viene un salero Una copita Y me gusta Que vean Es azul Y luego Arriba Trae como Verdecitos Como De dos colores Viene también Un vasito De estos Me habían salido También en otra Bolsita Entonces Bueno Creo que ese Es el tercero Que me sale De esos Viene esto Que no estoy segura Que es A lo mejor Un perfume O algo así No estoy segura A ver A ver Aquí adentro No Esto Que es como Una brocha Una brochita Un jabón Ah Vean Esta es para La Para la Computadora De hecho Les voy a mostrar Entonces si En otro video En otra bolsita Me había salido esto Y vean Este es el mouse Si era una computadora No estaba segura Si era televisión o computadora Pero si Pero si es una computadora Y vean Este es el mouse Oh my goodness That is so cute Lo voy a poner aquí Nada más porque Me salió el mouse acá Vamos a dejarlos ahí Que bonito Viene también Una taza de café Uy Se me cayó Viene también Un Otro Otro jamón Es un rosa Y un Naranja Y esto fue lo que Se me cayó Vean Es un Este Un vasito Un vasito en rosa Viene este Este También me había salido En otra bolsita Y vean Es eso Le faltaba Como que Una de esas cosas Y vean Aquí viene Ay que padre Si Este me había salido En otra bolsita Porque me dijo Que fue con la misma señora Que me compré todo esto Y vean Son así como Creo que esto es como Habían unas lamparitas Que existían Que las ponía sobre la mesa Pero eran como lamparitas Eran como adornos Pero eran como lamparitas Creo que eso es esto Que bonito Este me gustó mucho Lo voy a poner aquí Pero si Eso de hecho Me salió en otra bolsita Pero me salió aquí La que faltaba Venía en esta bolsa Y vean Viene otra copita De estas Viene Esto Que no sé que es Podría ser un esmalte Podría ser un perfume Viene Una brocha Que ya me había salido Una y me había salido Otra Pero creo que la otra Fue en el otro video En la otra bolsita Y me parece que era Una café Entonces viene Esta Viene esta Y viene una en café Viene un cepillo de dientes Y que más Vienen algunos panecitos Voy a sacarlos Para que los vean todos Porque vienen como que Galletitas Y cosas así Vean Les muestro Vean Estas son como Galletitas Y panecitos Vean Que bonito Vean Son puras galletitas Y panecitos Voy a poner ahí Ah Vean Me faltó otro más Acá está Este Y esto Yo creo que lo voy a sacar Para poder ver bien Porque son Cosas súper pequeñas Ah vean Aquí está el lápiz Este es el lápiz Que va con este Metes el lápiz así Vean Y traes El borrador Y todo Y luego ya le doy vuelta Eso está genial Y ¿Qué más viene? Viene esto Que es como Para la computadora Un floppy disk Un esmalte Este Este Es una pluma No se alcancen a ver Pero es una pluma Es este Un bolígrafo Vean la forma Es un bolígrafo Ese está bien padre ¿Qué más? Un cepillo de dientes Pero súper chiquito Y Vienen dos Como Bolitas Como pelotitas Viene esto Que esto creo que es así Como para los doctores La cosa que ponen Así como que te ponen la lengua Para que saques la lengua Creo Y además Ya son este Como estas bolitas No sé qué serán Y bueno Vienen también Este Unas cucharas Y unos tenedores Unos cuchillos Pero sí Eso fue lo que salió En esta bolsita ¡Qué padrísimo! De esta ¿Qué fue mi favorito? Ni siquiera sé Cuál fue mi favorito De esta Creo que las papas Estas Pero no No Definitivamente este Me encantó El sacapuntas Sí Me decido por ese Viene el Les digo Viene el color Viene la pluma Y el sacapuntas El sacapuntas Es mi favorito Vean eso Oh my goodness Definitivamente Este es mi favorito Pero déjenme saber ustedes Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y nos vemos en un próximo video Bye mis hermosos Y déjenme saber Cuál fue su favorito